Hola, ¿cómo están? Esta vez con un anuncio cortito. Una nueva clase de masaje que estará disponible. Pueden encontrar el enlace para anotarse a esta clase en la caja de comentarios o también va a aparecer acá arriba en el video como una de las etiquetas. Así que se anotan en ese formulario y pueden abonar la clase por Paypal y participar de esta clase. Esta nueva clase que corresponde al mes de noviembre va a ser una clase de masaje de parte delantera de piernas y abdomen. Así que es una clase que había sido pedida por varios usuarios que ya han suscrito a otras de las clases y entonces vamos a tener ese video disponible en el canal. Algunos avances del video lo estarán viendo por acá en algún lugar. Porque con esto de la cámara que se da vuelta a veces queda en otro lado y además les hago un anuncio de que debido a la repercusión que tuvieron los shorts de maderoterapia que si no los viste todavía en el canal entra y miralos va a haber una clase de maderoterapia en la clase de diciembre. Así que dejame tus comentarios, dejame tus sugerencias, voy escuchando a los que me mandan por mail que son asiduos alumnos de las clases o los que participan porque ven estos avances y tratando de hacer lo que van pidiendo. Me ayudan con las ideas y de paso vamos trabajando sobre ideas que realmente a ustedes les interesen porque hay temas que por ahí para mí son muy interesantes pero se vuelven muy técnicos para una clase para todo público. Comentarios, sugerencias, nuevas ideas, caja de comentarios o al mail que también te va a aparecer acá abajo y que siempre voy contestando dándole prioridad como siempre a los miembros del canal pero que contesto todo, no queda nada sin contestar. Si no te contesté es porque fue a bandeja de spam o porque la dirección de correo electrónico falló así que tened en cuenta que es con Y. Si no te contesté es volverlo a enviar porque contesto todo. Tardo pero contesto. Bueno, nada más que decir, regístrense en la clase acá abajo o entren al formulario con el avance que les aparece arriba. Los espero para que participen de esta clase. La verdad que me gustó mucho hacerla y espero que a ustedes les guste ver cómo quedó el material. Es con una explicación, como siempre la explicación en español pero como siempre pueden activar los subtítulos y YouTube les va traduciendo. Nos vemos la próxima.